Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, como me gusta el fuerte. Bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo pasen más. Pero como máximo y más un juarnés. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Tengo unas ganas de arrancarme las pelotas. Yo también. Es lo mejor del fin de semana. Ni te lo imaginas. Es que no tienes horarios. A lo que sea que, bueno, sí, tengo que ir a almorzar a tal hora, tengo que ir a merendar a tal hora, tengo que ir con los amigos a tal hora. Pero el no tener horarios es lo que me gusta a mí. El que la mente no tenga que estar... A mí lo que me gusta es la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad. Me falta aquí un bordillo de piscina. Ese meme, tío. Es brutal. Es de los mejores memes que yo he visto en mi vida. Pero es que incluso se lo he enseñado. Entiéndeme, amigos de Latinoamérica. Y me dicen, tío, es que es buenísimo. Es que es un señor mayor con 11 años. Sí, es un viejo joven. Ese chaval es un viejo joven. Bueno, hoy además, debo reconocer una cosa. Tenemos un programazo, gente. No es ni normal el programazo que tenemos hoy. Pero es que todas las noticias son buenas. Todas son buenas. Es que... Da gusto. ¿Veis la diferencia entre el jueves y el lunes? ¿Vosotros veis la diferencia? Pues hoy la vais a experimentar. De primero, un clásico. 2077 abriendo el menú del día. ¿Vale? Es como... ¿Sabes esa gente que dice? No, es que antes de comer, chico, pon unos... Unos trocitos de queso. Unas tostaditas de esas que le pones paté. Es el aperitivo que no puede faltar en FullHP. Nuestro queridísimo. O sea, en el Paco 2077. ¿Vale? 20 millones de copias han cascado ya. Flipante lo de este juego. Luego tenemos otro que se está haciendo. No llega el clásico, pero poco a poco se está haciendo un hueco en nuestros corazones. Es Cool and Bones. Se retrasa. Tremenda. Brutal. Tremendas risas tenemos ahí. Qué cosas. Luego tenemos la noticia para hacerle daño a galletas. Más juegos de PlayStation que llegan al PC. Vaya, cerro, puerto cochino. Puerto cochino. Y luego hay otra que le hace más daño todavía. Y luego tenemos la polémica con PlayStation Stars. Vais a flipar. Aquí nos vamos a quedar un buen ratito. El buen jamoncito, dice Gonejo FC. El buen jamoncito antes de comer. Ponos aquí de esas cuasi transparentes que haces. Pues de eso es el jamoncito que vamos a tener hoy con PlayStation Stars. Y por último, si no meto un clickbait, yo reviento. Nintendo se hunde en bolsa. Ya veis qué quiere decir eso. Yo soy Arroba Jimicael. Me acompañan Arrobitadonpedroese. Y fauna. Y fauna que tienes por ahí. La bimba. La bimba. Se llama bimba. La perrita de mi papá. Y esta tarde está todo suave. Que no solo está Terry en Sportmaníaco. También está bimbita aquí. La bimba. Tomb Raider me va a reventar. También hoy. Miércoles, jueves, jueves, miércoles. Arrobitadonchomol. Yeah. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy otra vez día cambiado, pero me preguntaste. ¿Te viene bien? Y dije, mira, hoy tengo junta de vecino a las ocho y media. Así que hasta ahí. Lo que quieras. Qué envidia. Presidente de esta nuestra comunidad me nombran hoy. ¿Hoy te van a nombrar presidente de esta nuestra comunidad? Soy director de revista manual, gente, persona que hace cosas relacionadas con videojuegos en The Game Kitchen y Blasphemus y presidente de esta nuestra comunidad para el próximo año. Ojo. Junta urgente, dice Sarius en el chat. Junta urgente. Expropiese. Pues si acaso tenía poca faena. Y por último, arrobitadonchomol. Arrobitadonchomol. Oye, galletas, estamos de jueves. Estamos tranquilos. Estamos de jueves. Estamos felices. Aunque me hayas puesto noticias para putear, pero estamos felices. Estamos felices. Estamos felices. Bien, vamos. Vamos a estar con el jefe en el cartel de la cara sonriente. Pobre cínico, ¿qué va a hacer? Arrancármelos locos. Tiene que coger el coche. Venís hasta aquí. Próximamente. Anda, anda, anda. Tomaré, hombre, que somos gamers. No se nos conocemos nuestros desplazamientos. Bueno, vamos con lo primero que tenemos para hoy. Regreso de un clásico. Aquí lo tenéis. Ahí lo tenéis. 20 millones de copias vendidas sacando pechitos. Gracias, dicen desde CD Projekt. Cyberpunk 2077. Os voy a traer la cronología de cómo han ido las comunicaciones en Cyberpunk. Para ver si, por ejemplo, podéis notar un patrón o algo así. A ver, han anunciado ayer, anunciaban, los 20 millones de copias vendidas de Cyberpunk. Ya sabéis que ha estado en las dos últimas semanas que hace del estreno de Cyberpunk, Edge Runners, el anime de Netflix, que le ha gustado a muchísima gente, el de Studio Trigger, que a la gente le ha encantado. Bueno, pues además coincidía con que estaba a mitad de precio. En lugar de 60 pavos, valía 30. Aún así, más caro que en Insta Gaming, ya lo sabéis. Pero, eh, valía la mitad. Bueno, pues coincidiendo con eso, ahora, 20 millones han alcanzado los 20 millones de copias. Más o menos, eh, la cronología del juego, en cuanto a comunicar cuántas copias llevaban, ha sido así. A ver si identificáis patrones. Primero, el juego se lanza el 10 de diciembre de 2020 para PC y Old Gen, retrocompatible con Next Gen. Digo esto porque más tarde llegaría la versión nativa para Next Gen. Bueno, se lanza el 10 de diciembre. Ocho millones de reservas, comunicaba CD Projekt que había tenido. Y las previsiones de cara a los accionistas de CD Projekt era de alcanzar los 30 millones de unidades en su primer año, ¿vale? De llegar a diciembre de 2021 y haber alcanzado los 30 millones de unidades vendidas. Bueno, ocho días después el juego se retira de la empresa esto. A volar, al carrer. Y las previsiones cambiaron de CD Projekt, de los 30 millones de unidades vendidas primer año, a 25,6. Joder, qué optimistas tú. Y en esos momentos sabíamos que ya habían vendido 13 millones, ¿vale? Contando los ocho millones de reservas, habían colocado otros cinco millones, ¿vale? Esto es ocho días después de que se haga el juego. Esto es el 18 de diciembre de 2020. Y el juego vuelve en junio. Verano siguiente, en junio de 2021, vuelve a la PS Store, en junio. No sabemos más datos. En febrero de este año, ¿vale? Unos ocho meses, ocho o nueve meses después. En febrero de este año es cuando lanzan las versiones Next Gen, ¿vale? PS5, EquivoS, DSX y S. Y en forma de actualizaciones gratuitas. Y dos meses después, en abril, dicen, oye, que ya hemos llegado a los 18 millones. Es que es la última cifra que teníamos hasta ahora. Ya hemos llegado a los 18 millones. Lo que hacía cuatro millones más desde un año y medio que habían comunicado la última cifra de ventas. Y ahora, con el éxito del anime, ahí sacando pechito, septiembre de 2022, han alcanzado los 20 millones. ¿Veis algún patrón? ¿Os sorprende las previsiones iniciales de CD Projekt? El que quiera darle al tajo que empiecen. Yo lo que sí te diría es que, para empezar, el anime le ha dado una nueva vida. Es decir, le ha pegado un levado de cara enorme. Y luego va a pasar una cosa. Esto ya, de hecho, le ha ocurrido a un amigo. Incluso en el chat de Discord del podcast y demás me lo han contado. Comienzas el juego después del anime y dices tú, vaya mierda, loquito. ¿Vale? Esto, totalmente lógico. Pero, al menos estás consiguiendo algo importantísimo. Y es que la gente se digna a probarlo. Ya no solamente que se digna a probarlo, sino que a lo mejor dices, lo voy a comprar. O lo voy a comprar. Claro. Ya estás consiguiendo meter en la película, meter en carretera, a todos esos usuarios. Que de cada 100 jugadores que lo prueban, 90 te dicen que es una mierda y 10 se quedan. Has conseguido a 10 que antes no estabas. ¿Cómo? Gracias al anime. Y esto es muy importante. De hecho, el pico estuvo la semana pasada, el domingo, el pico máximo, que se ha alcanzado desde el anime. 136.000 jugadores. Ahora mismo está en cifras de 100.000 y 90.000 durante esta semana. Ya veremos. Pero no es nada desdineable. Y la verdad es que si ha estado en una buena fuerte y luego la gente se la ha podido conseguir, tipo páginas instant gaming, a un buen precio. La verdad es que está muy bien. También os digo, las previsiones iniciales eran muy buenas. Lo que nadie esperaba es que pasó lo que pasó, ocurrió lo que ocurrió. Y que se ha quedado en 20. Vale, pero ¿cuántos juegos nos sueñan en llegar a 20 millones de unidades vendidas? Mira, estoy un segundo porque estoy leyendo comentarios y antes de que esto escale, lo quiero cortar. Dice Unai, muchísima gente lo criticaba sin haberlo jugado, solo por lo que escuchaba por ahí. Y aquí todo carajo dice totalmente de acuerdo. Iros a tomar por culo los dos. Os cogerís de la mano y os vais a tomar por culo. Este juego se criticaba porque era digno de criticar. Este juego se retiró a los ocho días de la PS Store. No, no. No me vengáis con que la gente no lo había jugado y hablaba por hablar. Conocer muchos juegos que a los ocho días se retiren de la PS Store. Me tenéis esta tuétano. Hasta tuétano. Fue un tiro. El otro día... Y os quiero con todo el corazón, eh. Os quiero con todo el corazón. Pero me vais a encendiar el chat y me dan ganas de reventaros la puta cabeza. El otro día puso Chico Cartera, ¿no? De Eurogamer puso un tuit que me gustó mucho que dijo... Lo voy a leer, ¿vale? El plot twist de que los mismos analistas a los que los gamers querían ajusticiar por haberle puesto buenas notas a Cyberpunk son ahora mismo por arte de magia los que supuestamente se confabularon por echar por tierra injustamente a los juegos, ¿no? ¿En qué quedamos? Y esto... Estoy leyéndolo, eh. Se lo estoy leyendo a mucha gente. El otro día leí un tuit también que me gusta mucho porque era un usuario diciendo algo así, Miquel, como... Que me jode que la serie de Cyberpunk haya funcionado porque ha conseguido que a los que nos gustaba el juego de repente haya mucha gente dentro de él, ¿no? Como que le has quitado... ¿Sabes lo que te digo, no? Pero tú no mantienes... Y yo no lo entenderé esto en la vida. Es como, pero si precisamente me parece algo... Si te ha gustado el juego y el anime ha triunfado y está sirviendo para que entre más gente... Malo haya... Yo lo que creo es que, al revés, alégrate porque significará que le van a dar más contenido al juego y más gente va a estar apoyándote. Que Pedro, has dicho antes, 20 millones firmarían todas las empresas. Estoy de acuerdo, ¿vale? ¿Quién no firmaría 20 millones? Si aquí hemos estado hablando de Pokémones haciendo 13-14... Con la punta de la fada. Aquí la clave no está en que te funcione, sino en cuánto tú esperabas. Y me explico. Sí. Si tú, por ejemplo... Te voy a meter el dedo en la llaga. Si tú fichas a Mbappé para el Real Madrid, ¿vale? Si tú fichas a Mbappé para el Real Madrid y a Haaland y te llevas tres años seguidos sin ganar absolutamente nada... A esta altura, a ver, es muy bueno. A lo mejor se han hartado de meter goles, pero no has ganado títulos que es para lo que los fichas. A estas alturas me quedo con Haaland, ¿eh? Ya estamos. Pues eso. A ver, a lo mejor necesitaban más. Repito, me tomo estas libertades con la Unai y la Quito Arajo porque son perros viejos. Los conocemos de toda la vida. Estás por aquí y me van a entender mi forma de expresarme. Pero el caso de, por ejemplo, otro comentario que leía, que me ha hecho mucha gracia y le quiero preguntar a Galletas. Porque dice... Decía... A ver, ahora te perdí aquí. Mr. J. Jastic dice lo de volver después de ver el anime. Dice... Me pasó. Lo estoy jugando para conseguir la build del personaje de anime. Oye, Galletas, ¿tú has vuelto a jugar? ¿Sigues jugando? ¿Te ha pasado lo mismo? Después del anime has dicho, voy a jugar. He de decir una cosa. Que he cambiado de Cyberpunk por el Devil May Cry 5. Y he dejado de jugar Cyberpunk. Me ha dado un poco el... Pero tú habrás jugado, ¿no? Sí, yo me lo pasé. En su día me lo pasé. Vale, vale. Con el efecto anime hizo que me lo volviera a reinstalar y todo eso. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que he jugado, pues a lo mejor, cuatro horas más y ya está. No lo he vuelto a hacer más. Pero que vamos, que lo tengo ahí. Cuando me dé el venazo volveré a ponerlo y tal. La build del anime. ¿Cómo? ¿Y tú para cuándo, Nacho? Yo lo tengo... Yo... Da gracias de que ayer empecé el Den Ring. ¡Ay, mamá! Vale, o sea, yo ayer... Yo me tomo, Pedro, las cosas con tranquilidad. Yo... Sabes que me juego mucho más juegos hindi que... Vamos a llamarlo triple A. Y en este caso yo dije el Den Ring me lo voy a jugar con tranquilidad. Cuando pasen muchos meses, cuando se haya quitado todo la burbuja de comentarios y demás. Y ya cuando yo vea que voy a poder meterle horas. Y Cyberpunk te lo dije, lo tengo instalado. Y estoy pendiente de jugármelo. Aunque me lo quiero hacer porque al parecer la historia principal te la pasas en 20 horas. Y 20 horas... Oye, vale. Galletas, disculpa que te he interrumpido muy abrupto. Sí, disculpa. Nada, que el tema de hacerte la build del personaje... Pues es una de las razones por las que quería jugarlo. Porque es que jugable... Haces como un bullet time más... Iba a decir time stop, pero no, es un bullet time. Y coño, los bullet time... ¿Qué queréis que os diga? Son divertidos. Son muy divertidos. Desde Max Payne 1 que los bullet times son dios. Ya ves. Sí, sí, sí. Eso no hay nada que hacer. Y si la gente ha vuelto, también hay un tema que juega a favor del juego. Que el juego es mucho más estable con el tiempo. El juego es mucho más estable. El juego tiene referencias al anime. Solo faltaría. Sí, pero todo ayuda. Y de hecho, mucho contenido que se da en la actualidad que puedes ver en YouTube. Es gente que está haciendo vídeos, que está haciendo shorts. Yendo a sitios que son fácilmente reconocibles en el anime. Buscando la casa de algunos de los personajes. Como el de Rebeca, que por ejemplo entras en la casa y está una de sus escopetas. O sea, hay cosas que ayudan un montón. ¿El momento lo pueden mantener? Pues sí, lo pueden mantener un poco más. Vamos a ver qué noticias quieren dar de cara a Liberty City. Que es la expansión que sacará en 2023. Y a ver cómo pueden mantener más el juego. Pues nada. Es buen momento. Coincido con mucha gente que decía. Ves el anime, te flipas. Además ha estado a mitad de precio. Y más barato en Instagaming. ¿Vale? Es el momento de volver. O bueno, de volver. O gente como yo, que estoy esperando a que la gente... Esperaba una cosa así. Que la gente me dijera. Yena, no. Ponte... Ya lo puedes jugar sin cagarte en Dios cada 45 minutos. ¿Vale? Y yo creo que es el momento. A lo mejor lo que hago es... Incluso, imaginaros. Gente que ya habéis jugado. Pero yo directamente me pongo la serie. Y después me pongo a jugar por primera vez en Cyberpunk. Igual me flipo el doble, tío. Pues no estaría mal. Porque la serie, quitando un poquito que se te puede hacer pesado el capítulo 1. A partir de ahí... Que no, ¿eh? Que ya te digo. He visto peores capítulos 1 de un anime. Yo, de hecho, te diría que es uno de los mejores capítulos 1 que puedes tener dentro de un anime. Porque literalmente 20-25 minutos te presenta el universo, Pedro. No se te hace pesado. Pero a mí se me hace un poco pesado. A mí se me hace un poquito pesado. Pero luego después va como... Pero va ligerito, ligerito. Y, coño, el final, obviamente, no voy a hacer spoiler. Pero el final te quedan muchas dudas. Te quedan muchas preguntas. El final es precioso, ¿eh? El final es... El final es precioso, espectacular y tal. Bueno, que ya sé que me pensé haciendo spoiler y le voy a arrancar la puta. Por eso, por eso... Micael, venga. Ponte a ello. Y la verdad, ok. Un empujón muy bien. El juego. Tengo ganas de ver cuando CD Projekt Red anuncie resultados de tercer trimestre. Que eso ya lo hará entre primera quincena de noviembre. Y a partir de ahí, que digan un poquito cómo han sido las ventas de segundo, tercer trimestre del juego. Para ver y desgranar cuál ha sido la evolución hasta llegar a estos 20 millones. Yo no sé dónde son... O sea, no sé qué ventas va a tener Cyberpunk cuando anuncien lo de ventas. Pero yo sí que sé dónde lo voy a comprar, gente. Lo sabe, no sé yo, lo sabes tú. Y lo saben hasta los ángeles dónde va a caer. Va a caer en Instangaming. Me veo la serie, me caliento, me lo pillo y para adelante, ¿vale? Porque aquí... Esto también por lo que ha funcionado. Sí. Esas dos semanas de 50%. Claro, y la gente hace que quiera o no. Y si os digo que en Steam está de 50%, pero que todavía estaba más barato en Instangaming. ¿Cómo os quedáis? ¿Os quedáis con el culo torcido? Además del sorteíto que podéis pediroslo, ¿vale? Podéis pediros el sorteíto en Instangaming. A ver si lo puedo poner. El sorteíto. Aquí está. El sorteíto de Instangaming. Y aquí... Ahora no me deja poner el sorteíto. Pero bueno, el sorteíto de Instangaming para los... Aquí está. El sorteíto que tenéis el link en la descripción del vídeo en YouTube, en iOS, en Spotify. Yo os la paso por aquí también para que no os falte de nada. Aquí está. Vale, venís aquí. Podéis elegir el juego. Y mañana, mañana, un día a 6 horas, Cyberpunk 2077. Si os toca para vosotros. Mira, estos que se han vuelto a quedar sin keys. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí Cyberpunk. Se habrán vuelto a quedar sin keys, claro. Es que estando a 19, está a 30 a mitad de precio en Steam. Y aquí lo tienes a 19. Pues tú me dirás si te quedas sin keys. Te quedas sin keys. Es que es acojonante. Juegos de una función de su precio original. Instagaming. Cyberpunk. Habéis visto la serie. Os ha gustado. Entráis aquí. Aquí estaba a 30 euros en Steam. Bueno, pues aquí más barato. Aquí al 19. ¿Ok? Darla aquí. Yo es donde lo voy a dar. Que lo sepáis. Muy bien. Ya tenemos esto de Cyberpunk. Teníamos que hablar de un clásico. Y ahora vamos a hablar de otro que se está haciendo un clásico del Naufragio. Diría yo. Un clásico del Naufragio. Y aquí está el Skull and Bones. El Skull and Bones. Este juego es acojonante. Este juego es acojonante. Ha anunciado Ubisoft que retrasa el juego del 8 de noviembre al 9 de marzo. Ya sabéis que imagino que por el miedo de salir el mismo día que Sony Frontiers retrasan el juego. No, no. A ver. ¿No? ¿No es por eso? ¿Qué dijimos aquí? ¿Qué dijimos aquí? ¿Qué dijimos? Hombre, yo lo dije. Que a mí no me extrañaría que hubiera un nuevo retraso porque la fecha le mataba al juego. La fecha de salir 8 de noviembre y el 9 tienes el Gore of War. No jodas el 9. A ver si va a ser por eso. Hombre, pues una de las posibles causas puede ser también. Pues puede ser. A ver, también han dicho que aunque lo mueve el 9 de marzo, pero que, y de momento esto no está planeado, han prometido una beta abierta. Aquí no puedo yo hablar mucho, ¿vale? O sea, como sé que me vas a preguntar a alguien. Ya sabes algo, ya sabes algo. No, es que aquí no puedo porque toca a nivel personal de trabajo, ¿vale? Entonces prefiero no meterme. Pero os digo que el retraso es inesperado. Ostras. Pues yo a mí el retraso... Luego, si queréis, os de récord os cuento un poco más. Bueno, de récord no quiero nada. Pero, o sea, yo me huelo que han visto simplemente que coincidía. God of War Ragnarok, que han tenido que hacer más número y han dicho... No problemas de que no llegan, que está poco pulido, no. Fecha directamente, lo que dice Pedro. Fecha. Es que no es fecha para mí solo. Es que cuando vimos el Ubisoft Forward, yo no vi realmente muchas mecánicas del juego. Dice Freelag, off the record no da suscripciones, sí, pero me hace perder el trabajo. Oye, anunciaron... O sea, cuando Skull and Bones da fecha, ¿Ya sabíamos que el 9 salía God of War? ¿O fue después? Sí, sí, sí. Sí, todavía ya, creo. Me han confirmado antes que ya se sabía, pero claro, es que yo creo que realmente han dicho... Hostia. Aquí, con Skull and Bones hay un problema, que es que tenía la ayuda del gobierno de Singapur, acuérdate. Sí. Tenía que salir antes de terminar el 2022, pero esto ha tenido... A ver, ¿2022 o año fiscal 2022? Porque si es año fiscal, tienen hasta el 31 de marzo, y por eso lo sacarían el 9 de marzo. Pero era 2022 año natural, en principio. Luego, otra cosa es que, ya sabes cómo va este tema, que hayan hablado con los organismos y les dicen, mira, pasa esto. Por tres meses no pasa. Claro, no, ya no es eso, sino que le estás diciendo, mira, es que escucha, es que literalmente viene el puto Ragnarok. O sea, tanto figuradamente en el nombre del juego como literalmente. Entonces, vosotros, gente del chat, también pensáis que puede ser que el retraso se deba porque tú sales un día 8 a 60 euros después de tantos años de retraso, 80 consolas, y el día siguiente viene Ragnarok. ¿Pensáis que era mal día? Es que este juego es un desastre. Galeta, yo no puedo con este juego. Yo tampoco puedo. A mí lo que me extraña es que hayan tardado tanto en reaccionar con la fecha. Alguien ha hecho mal su trabajo. Alguien ha hecho mal su trabajo porque no tendría que haberlo puesto a la fecha desde un principio. Pero no sé. A mí, ya te digo, me huele que flipas este juego. Tengo unas ganas de que salga, pero no por jugarlo, sino por ver qué pasa con él, ¿sabes? A ver cómo reacciona la gente, cómo está hecho, cómo todo. Tengo mucha curiosidad, tengo mucha curiosidad de ver cómo sale. Oye, cuando salga la meta abierta no metemos los cuatro en un barco. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? Lo streameo, lo streameo. O lo streameo ahí atrás que se le streame. O sea, de momento, marzo, hay un par de juegos que no los voy a mencionar porque son muy menores. Tienes el Resident Evil 4 para el 24 de marzo. ¿Que el remake del Resident Evil 4 es un juego menor? ¿Qué crees que se me prenda a fuego el chat? No, 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 no. Me refería a otros dos juegos. No este. Aparte de los dos juegos que yo decía como menores, aparte, y no estoy diciendo que sea un juego menor, está Resident Evil 4 Remake 24 de marzo y ahora se sitúa en Bones 9 de marzo. Claro, lo hacen porque en febrero tienes Destiny 2 Fireball, Autopad Traveller 2, el Kirby, el Son of the Forest, el Wild Hearts que anunciaron esta semana, el Hogwarts Legacy, el Death Island 2. O sea, febrero ya estaba pillado y marzo está bien. Ahora, como haya un juego top que se anuncie por ahí cerca en marzo, va a ser para tirarse por la ventana. Era verano, ¿verdad? El Breath of the Wild 2 era verano. Mayo. 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 Imagínate un Alan Wake, un Baldur's Gate 3, por ejemplo, otros juegos que hay por situar, un Dune. Lo que dice Chobix, si esto sale el 9 de marzo, el 10 de marzo la abandonen. Un Final Fantasy VII Rebirth, un Final Fantasy XVI, un Forza Motorsport. Todos esos ya son muy lejos. Se supone que en marzo, como muy tarde, debería salir Starfield. Por eso. Es verdad. Imagínate que le sale el Starfield el 7 de marzo. Pero igualmente, Pedro, en Singapur salen los barcos piratas, pero los de verdad. Los que están armados de verdad. Yo diría, Pedro, que igualmente God of War ahora mismo se ha comenzado más que el resto. Es que, de verdad, Kratos va a dejar todo lo que esté a su alrededor como, esto es mi territorio. Y más esa fechita tan golosa. La semana siguiente el Pokémon, ¿eh? Iberia. Sí. Pokémon Españita. Y yo lo comenté, que esa fecha de Pokémon Fiesta y Siesta estaba bien. ¿Por qué? Porque la gente se va a hartar 8 o 9 días a Kratos y Ragnarok. Y luego después, después de que se harte y se dé todo el Hartón, pues se van a meter con el Pokémon. Creadores de contenido, pues a pasarla super guay. Pues mira, ahí lo tenéis. Se retrasa. Yo tengo muchas esperanzas en la beta abierta. Sí. Nada más que sí el problema... Bueno, iba a decir... ¿Han dicho fecha? No, no han dicho fecha, ¿no? No, no. Han dicho futuro cercano. Tú lo cercano. Beta abierta. Habrá que instalarse... Bueno, yo tengo que instalarlo siempre, porque como tengo el ACNO, siempre tengo que instalar el 1800 y el 2070. Habrá que pillarse. Habrá que pillarse el Ubisoft Connect y pillarse la demo. Ha de ser, no lo sé. A lo mejor es súper bueno. A lo mejor apoyamos la beta y flipamos, no lo sé. Pero desde aquí ya lo digo. Haré lo posible para que nos pongamos de acuerdo los que estemos de FullHP para jugar y jugar una tarde, tío. Y jugar una tarde a ese. Porque ha de ser glorioso lo de ese juego. Más cositas que tengo por aquí. ¿Vale? Más cositas. Vamos a hablar de los próximos. Porque es que es un tráiler. Este tráiler me ha gustado mucho. Próximos juegos que llegan a PlayStation y uno de ellos lo hace con este pedazo de tráiler. Aquí lo veis. Juegaso. El Sackboy, una aventura a lo grande. Aquí lo tenéis. A 4K, 120 FPS. PSS, ¿eh? Esto ni la playa. Estoy jodico. Ahí lo veis. Cómo se muestra todo. Las características. NVIDIA del SS. Oye, me está gustando. Me está gustando que PlayStation está tomando los ports en serio, ¿sabes? Podría a lo mejor no haber desbloqueado los 120 FPS. Pero sí, sí. Va a saco, tío. Aprovecha el PC. El 27 de octubre. Ay, se ve que no lo he puesto. No lo he puesto. Y lo bueno es que sigue con esa política de intentar tenerlos ahí lo máximo posible para que la gente lo juegue. A mí me parece... Lo he dicho muchas veces. A mí me parece bien los movimientos de llevarlo a PC. Dice 60 pavazos que lo van a sacar. Dice Steins. De momento yo no he visto precio, ¿eh? He entrado en los sitios y no está el precio de cuánto vale en PC. Sí que sale en Steam y en Epic Games Store, pero no han dicho precio, ¿eh? No han dicho precio. Decías, Nacho. No, que al final... A mí me parece bien, tío. Este juego lleva dos años. Es más, ha llegado a estar a precio regalado. O sea, me acuerdo que hace un año, por ejemplo, Wharton, tenía la edición coleccionista con el peluche a 20 euros. O sea, el que lo haya querido comprar, lo ha podido comprar. Al final lo que hace es darle una segunda vida al juego. Igual que vas a con Returnal. Sí. Dice Ophario, me la juego 80 pavos. 80 pavos, ¿no vas a cobrar por esto? No, 60 sí tiene. No hay cojones. De hecho, 60 no deberías tampoco ganar. No, la verdad es que no. 60 pavos por el par. Mira, de la Sony de hace tres años, te diría, bueno, ni de coña. De la Sony actual... Vale. Mira, de la Sony actual me quedé a los 80 también, ¿eh? Bueno, ahora tratamos una noticia que tiene Telita, también una de las cosas que han aprobado. Sí, 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 sí. Pues este, que salió el 19 de noviembre de 2020, lo que le llevaría 23 meses. 23 meses después, llega Sackboy, una aventura a lo grande, a PC. Buen, ¿no? Buen tiempo, gallita, 23 meses. Ya, como decís vosotros, ya nos quedamos los restos en PC, ¿no? Micael, te voy a matar. Literalmente, voy a ir a por fin, ahí a Valencia, donde coño sea. Pero oye... Que ya lo tengo asumido, que sí, que es buen tiempo. 23 meses ha pasado tiempo suficiente. El que no sé si te parecerá que habrá pasado tan buen tiempo es el Returnal. Del Returnal me gustaría poner también un vídeo, porque se ha filtrado un vídeo. No lo pongas, no lo pongas. No, 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 lo voy a poner. Con las opciones gráficas, pero ha volado de los sitios. ¿Vale? Hay un sitio donde todavía está, pero de los sitios donde estaba ha volado. Ha volado el vídeo del sitio. ¿Vale? Ya sabes que nosotros nunca ponemos filtración. O sea, si está en YouTube, vale. ¿Vale? Pero si es una filtración, aunque sea en YouTube, si es una filtración de estas, no te diré que no lo ponemos. Los patrones lo tenéis en el guión. En el guión del programa lo tenéis en el enlace del vídeo. Pero simplemente es un vídeo en el que se ve las opciones gráficas. El pavo cambiando las opciones gráficas en PC. El Returnal sí que salió el 5 de abril de 2021. Hace un año y abril, pues mayo, junio, agosto, septiembre. Un año y cinco meses, 17 meses, ya está. Esto huele a enero, ¿eh? Sí, porque llevan mucho tiempo ahí barruntándose. El Returnal se filtra por aquí, se filtra por allá. Pero no dan fecha, ¿eh? Es que es algo que pasa. También los he traído. El añito que se ha cascado PlayStation en PC. En enero God of War. En agosto se ha cascado el Spider-Man Remastered. En otoño llega el Mike Morales. El 19 de octubre llega la Uncharted colección El legado de los ladrones. No ha firmado. Yo no lo sabía. Yo creo que siga haciendo filtración. No, en la Epic. Sackboy, una aventura a lo grande, el 19 de noviembre. Y el Returnal, ¿cuándo lo sacas? A lo mejor no lo saca porque quieren espaciarlo incluso entre los lanzamientos de PC. Enero, yo creo que sacar ahora mismo el Returnal antes de que finalice este 2022, natural, es un pegarte un tiro. ¿Y no querrías sacarlo para ver si rascas navidades? Este juego es el típico que a lo mejor sacas en enero, Micael, te quitas campaña de God of War en medio y dices, venga, en enero, además, incluso si lo sacas entre enero y marzo prácticamente hace dos años desde que salió, fíjate. Y lo puedes poner en el primer trimestre del año habiendo visto que el primer trimestre de este 2022 fue efectivo en cuanto a atención, cobertura y... Así que el año que viene tendrías en tu calendario Returnal y The Last of Us Remake. Que pongan el Returnal el 10 de marzo. El día después del School of War. Y no te extrañe que por ahí cerca. Y no te extrañe que por ahí cerca. Solo hay dos juegos ahí, no voy a decir importantes de renombre, pero dos juegos ahí en el calendario, que ya hemos dicho, Resident Evil 4 Remake y el School of Bones. Y espacio hay en ese mes todavía. ¿The Last of Us tiene fecha para PC? Dice Mr. J. J. Stick. No, no tiene fecha de momento. Yo digo la fecha, cuando se estrena HBO la serie. Yo creo que sí, yo creo que sí. No, 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 seguro, 100%. O sea, no te estoy diciendo a la vez, pero un poquito antes, durante... Esa semana. En ese espectro. Yo apuesto por semana. ¿Tú apuestas por mes, Pedro? Ese mes. Yo digo esa semana. Como en Netflix, como en lo de Cyberpack. La misma semanita. El martes te estrenan anánime y te meto el descuento. Idealmente sería la misma semana. Lo que tú dices. Al mes ya un poco la gente se olvida. La pregunta es, si antes o después de la serie, para mí. Después, después. Primero sacas la serie y esa semanita, la sacas la serie el martes, como el Saber Punk. El martes saca la serie y el viernes el descuento. Bueno, descuento, me imagino que con Solas meterán descuento. Empecé a saber a qué precio lo sacan. Pues si lo sacan a 80. A 80 también. Full price. Pero bueno, ahí está. Eso es lo que se viene. Menudo añito. ¿Os acordáis hace un año el informe de resultados anual que veíamos de Sony que decía que esperaban sacarse en 2022 400 millones de dólares de PG y nosotros decíamos, ¿cómo? hostia, ¿eh? A septiembre, como me gusta mucho Nacho, a 29 de septiembre de 2022, ya sabemos cómo, ¿eh? Sí, tal cual. Esto me lo dices hace tres años y no lo dices. No te lo creo. God of War, los Spider-Men, el Uncharted. Y de las sofás. Y de las sofás el año que viene. No, no, que para mí este es ya la clave. O sea, porque... Bueno, te lo dije cuando salió God of War, pero te dije, es que ya puede entrar todo. Ya ha entrado todo. Yo no me creía que podía entrar todo, ¿eh? Yo no... Yo te lo dije, ¿eh? Sí, sí, discutíamos. Discutíamos porque yo te decía de las sofás no se atreven y Spider-Men tampoco. Hostia. Yo cuando salió Kratos dije, se ha cruzado el umbral, se ha cruzado el umbral, de que ya puede sacar lo que le salga de los cojones. Para mí todavía estaba en un tier más de exclusividad, en plan, ya de las sofás y Spider-Men no. Eso ya no, ¿vale? O sea, por ejemplo, Horizon y God of War aquí y ya el último tier de exclusividad de con eso no se atreven. Y discutíamos tú y yo, con eso no se atreven. Y tú, ¿qué no, Lisa? ¿Qué no? Hostia. Oye, ¿y el Gran Turismo 7 para cuándo? Esto, o igual. Y la gente dice Bloodborne que van a terminar apareciendo todos. La única diferencia es saber ajustar el timing. También te digo una cosa, con juegos como Gran Turismo y como Bloodborne entran muchos detalles adicionales. Uno, Bloodborne, From Software. Ya, por mucho que tú tengas la IP, está también ahí el otro estudio, que después puedas tener más, menos problemas, que si sea un remake, no sea un remake, etcétera, etcétera. Se dice que Sony quiere darle otro proyecto a From Software si no lo tiene ella, ¿vale? Que esto es lo que también se dice por ahí. Gran Turismo 7. Fíjate, yo creo que Gran Turismo sí puede aparecer en PC, pero es que la base que tiene. Kazunori Yamaguchi es un tío muy peculiar, ¿vale? Sí. A nivel de... Ya no era como... Bueno, él decía que era piloto. Sí. Portada número 3 de Revista Manual. Ahora os podéis suscribir por 10 euros, digital. ¡Pues Revista Manual! Exacto. Y cuando a Kazunori lo entrevistamos, al final es eso, es un tío muy peculiar y que le gusta que su marca esté vinculada a Play. Lo que pasa que él puede decir, Misa, que si el Tito Jimbo quiere y le dice este juego va a PC, el juego va a ir a PC. Mira, y el Ratchet no recuerda a Freelance. ¿El Ratchet para cuándo? Dale tiempo. Ha aparecido Sackboy. ¿El Demon's Soul Remake para cuándo? Ha aparecido Sackboy. ¿Pueden aparecer? Mira, no me importa que me digan... Tranquilo, Micael, que van a aparecer. Que no hay historia. Para hacer tiempo hasta el Bloodborne, ¿no? Un Demon's Soul Remake. Era lo que yo iba a decir. Qué raro que no hayáis preguntado por eso. Hombre, yo si pregunto, pregunto por la vaca sagrada, por el Bloodborne, pero como ya me he acostumbrado, mira, para hacer tiempo, un Demon's Soul. Remake. Bueno, eso, eso es lo que tenían de PlayStation. Ahora es el momento de hablar de la polémica, de la polémica que ha habido gorda, gorda, con PlayStation, con PlayStation Stars, pero yo no sería un sinvergüenza si primero no os pongo el sorteito que tenemos este mes para los suscriptores, ya os veis ahí, luchando por un FullHP que puede ser autosostenible. Que la imagen no está actualizada. La imagen no está actualizada. Bueno, el sorteo es mañana. De septiembre, vale, vale, ya estaba yo pensando en octubre. Le he escuchado en el Discord Maníacos de hoy a Juste que el sorteo es mañana. O sea, la next gen a elegir, vale, la de 500 o la de 550, la cocherita y los auriculares Opus X, ya lo sabéis, todo eso. ¿Lo ha dicho hoy, Cajín? Pues lo ha dicho hoy. El sorteito mañana, darle ahí, darle ahí a suscribirse, darle ahí a suscribirse o se lo, son capaces de llevárselo a una y a quito carajo, ¿eh? Entre los dos se lo llevan una cada una, ¿eh? Que es el que tiene mucha suerte, que son perros viejos, recordaros, pues eso, darle a suscribirse o tenéis en el sorteo, luego también, mira, voy a ver quiénes se han suscrito ahora mismo en lo que llevamos de programa, llevamos, ojo, 37 minutos, ¿cómo pasa el tiempo los jueves? Es acojonante. A partir de la red de Nacho Moso todos nuestros, mira, Rowe dice, a partir de aquí, FullHP, feliz jueves, grande, Didam, hasta donde fiera, Rowe. Yudao, no hay mejor día para suscribirse y darle el día a Miguel que un jueves, a ver, mejor que un lunes o 8 millones de veces, gracias, Yudaol. JJ José dice, este mes va por FullHD, va, porque me estáis poniendo últimamente mucho las suscripciones de FullHD, se ha convertido en un meme. Es cachondeo, es atreve, estáis empanados, o qué. Con el volumen de suscripciones, Juste, comisión, ya, que FullHP está carrileando esto, ¿eh? Sí, sí, esta mañana ha sacado Juste el tren del Hive 9, creo, 8-9, ¿sabéis que ahora ha dado el bloqueado? Un flema, qué puto, mira, gracias a eso nos mantenemos, por eso, el objetivo de quitar esa carga, Juste, de que fuéramos autosostenibles, a nosotros nos daría ese puntito, ese punto honor, ¿vale? y a él le liberaría el bolsillo de la leche. Me he quedado por... Dime, Y sobre todo ver que los niños pueden ser sostenibles y resilientes saliendo de casa. Los niños, sí, sí. JC Bicho, tenemos pelos en los huevos, más de uno. JC Bicho dice Feliz Juernes, grande día más tonte, fiera, VKO77, ¡Juernes, ¡Juernes! Ocimandias dice para FullHP la primera vez en casi un año escuchándoos que puedo disfrutaros en directo. Pues bienvenido, Cimandias, bienvenido. Bisco, que dice, mi sub fue el domingo pero lo celebro hoy por ser juegues titán, titán. Tugles, se ha suscrito con Prime, muchísimas gracias, Tugles. Snardan, también, muchísimas, muchísimas gracias, Snardan. Merlos Place, qué mítico. Cada vez que sale Merlos Place, es que me acuerdo de la serie, de la serie de 90, 210, la super pop, titanes. Tensipyro, espero que seas Pyro y tu evolución sea como debe ser, Pyro Plus. Ansia Viva dice 600 por aquí y a por otros 6, ahora, grande, Ansia Viva. Yo sí, chico, feliz Juernes, chicos, feliz Juernes. Me quedo por aquí, Chino Cace ha vuelto a suscribirse con Prime, muchísimas gracias, feliz Juernes, feliz Juernes para ti también. E46lover dice, soy lo mejor. Muchísimas gracias, E46lover. Sí, bueno o no, que dice, venga, vamos a dar una alegría a Micae. Grande, grande, muchísimas gracias. Y encima, sí, bueno o no, ha regalado 5 suscripciones. Muchísimas gracias, sí, bueno o no, por contribuir a la independencia, a la independencia moral de FullHP. Y a la Alfa también se suscribe 33 meses en titán, muchísimas, muchísimas gracias. Lentillo, Lentillo se suscribe a nivel 1, muchísimas gracias. Oye, esto no hay trend del hype, ¿cómo va la cosa? No, o si no, oye, escúchame, que acabé, vamos, vamos. Es que acabará el Galáctico en suscripción en sí bueno, ¿no? ¿Aquí qué pasa? No, en un momento, mira, una, dos, las cinco de sí bueno, siete, ocho, ocho, nueve, oye, 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 escúchame. Oye, nos robaron el tren. Esto nos están robando, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, bueno, da igual. Muchísimas gracias a los que os suscribís, también en YouTube, ¿vale? 11.500 suscriptores, vamos ya en YouTube, os dejo aquí el enlace del canal, os lo dejo por aquí. Pásico menos para la chapita. Ya vamos a, ahí, poquito, poquito, ahí está el canal de YouTube, muchísimas gracias a los que nos veis en YouTube, nos comentáis en YouTube, ya sabéis que respondemos y que nos leemos todos los comentarios, incluso los del spam, los spam que nos pegan por ahí de vez en cuando los bots. Muchas gracias a los que nos compartís todo eso, de verdad, muchas gracias, estamos creciendo en YouTube, y luego eso, poco a poco, se ve reflejado también en Twitch, gracias a todos. Luego, en nuestra cuenta de Twitter, perdón, arroba y te lo dejo en fullHP, aquí lo tenéis, con las instrucciones para entrar al Discord, que tenemos en fullHP, que lo tenemos para suscriptores, y patrones, ya que es el patron de fullHP, con la diferencia de membresías, 8 bits, 16 bits, 32 bits, y Master Race, ya sabéis que a partir de las 16 bits, todos los días antes que comience el programa, yo subo aquí el guión en PDF del programa, con fuentes que utilizamos para informarnos, vídeos que no podemos poner, como por ejemplo este de Returnal, del que os hablaba, y nos dices que muchas veces no le da tiempo a dar, y las tengo por ahí arrastrando un par de días, y me pasa, me pasa a veces que se pierden por ahí, en el tiempo, muchas gracias a todos los que nos estáis suscribiendo, ahí está, y ahora sí, vamos a hablar de la polémica, vamos a hablar de la polémica, porque ya hablamos en junio, de esto, esto es Playstation Stars, ¿vale? este es un programa de fidelización de cliente, que iba a lanzar Sony para Playstation, llamado así, Playstation Stars, y se iba a tener la típica, la típica entrega progresiva, ya está disponible en Asia, el 5 de octubre, la semana que viene, llega a Norteamérica y Sudamérica, y a la semana siguiente, Europa y Australia, ¿qué ha pasado? vamos a empezar por el principio, este programa de fidelización, del que nos han llegado mucho más detalles, al estrenarse en Japón, lo mismo que pasó con Playstation Plus, que hizo una vaga introducción Playstation, pero hasta que no fuese de todos los sitios, no fuimos conociendo la información, a pie de calle, en este caso es lo mismo, en Japón nos hemos estrenado, la comunicación de Sony, Micael, hay cosas que yo, yo hay cosas de Sony, que no la entiendo desde hace un año y medio, pero bueno, esto ya lo he dicho, sí, sí, pues desde Japón, que ya se ha estrenado en Asia, pero sobre todo en Japón, tenemos, ¿qué va a tener este Playstation Stars? Puntos de fidelidad, ¿vale? Obtendrás puntos de participar en diferentes campañas y actividades, por ejemplo, habrá una campaña que se llama Participación mensual, todos los meses, que consistirá en jugar a un juego, para recibir una recompensa, luego, va a haber otra campaña, que se llamará Grandes Éxitos 1994, en el que dice Sony, que habrá que seguir pistas, basadas en canciones, para iniciar el juego correcto, ojo, y también se obtendrán puntos, aparte de participar en estas campañas, de obtener ciertos trofeos concretos, no valen todos, y luego, por ejemplo, ser el primer jugador de tu zona, en conseguir el platino de un título popular, eso son de momento lo que ha dicho Sony, no será necesario tener Playstation Plus, ¿vale? Pero si tienes Playstation Plus, los miembros obtendrán puntos automáticamente, al comprar el APS Store, ¿y por qué podremos canjear estos puntos de fidelidad? Bueno, pues por fondos para el monedero de PSN, determinados productos de la APS Store, o coleccionables digitales, que son, pues eso, estas cosas digitales, que si una Playstation en miniatura, que si tal personaje de tal videojuego, hace de una cosita, son unos coleccionables que se podrán mostrar en vitrinas virtuales, ¿vale? Y digitales, dentro de la Playstation APP, y lo podéis hacer público, ¿vale? Es eso, coleccionables que lo podéis hacer en vuestra visita, en vuestra vitrina, y la gente lo verá, ¿vale? Para empezar, van a regalar a todo el mundo, el telescopio Stargazer, no sé lo que es, pero para que se hagan su idea de qué van a ser, esos coleccionables digitales, bueno, pues además, tenemos otra cosita, y es esta, el estatus, esto ya digo que no se ha llegado, porque se ha desvuelto Japón, y en Japón hay que se ha tomado la molestia de traducirlo todo, habrá cuatro niveles de estatus, el estatus se conserva, el estatus que tengas, lo conservarás durante el resto del año natural, más 13 meses, ¿vale? Si has llegado al 4, no vas a 4 para toda tu vida, ¿vale? Habrá que hacer cositas para mantenerlo, y la política ha saltado, porque, como veis, por ejemplo, para llegar a nivel 1, simplemente te unes a PlayStation Stars, beneficio, al completar la campaña, podrás usar el coleccionable, que es este, el Stargazer, ¿vale? Nivel 2, Ito, compra un juego completo, el Apple Store, y gana un trofeo, con una rareza superior, a la normal, beneficio, otro coleccionable, de nivel 2, y, todos los coleccionables, de nivel 1, estarán disponibles, muy bien, nivel 3, Ito, o, ¿cómo? Llegas a nivel 3, compra dos juegos completos, en la PS Store, y gana, 32 trofeos, con una rareza superior, a la normal, beneficio, un coleccionable, conmemorativo, de nivel 3, y recibe un coleccionista, cumpleaños, ¿vale? De momento, como estáis viendo, los beneficios son, pues, lo que poneis en la vitrina virtual, pero aquí llegamos a nivel 4, nivel 4, compra cuatro juegos completos, en PlayStation Store, y gana, 128 trofeos, con una rareza superior, a la normal, pero beneficio, recibirás el coleccionable, conmemorativo, podrás usar todos los coleccionables, de nivel 1, pero, cuando te pongas en contacto, con el servicio de atención al cliente, de PlayStation, podrás priorizar, el orden del chat, lo es, de verdad, tienes, tienes prioridad, cuando llames, al servicio de atención al cliente, nano, hay alguien, hay alguien en Sony, que está tomando unas decisiones, de verdad, que no tiene, no tiene sentido, volanzando, pegando volantazos, tío, sin freno, pero ya no es solo eso, galletas, es que además, tío, o sea, quieres hacer esto, no lo pongas públicamente, es decir, te cuento, las teleoperadoras, y esto se hace, tú llamas, cuando llamas, vas a comerte, el tiempo de espera, seas Pepito, o sea Manolo, pero si Pepito tiene, el contratado, cuatro líneas de teléfono, y dos de internet, le van a hacer más caso, que a Manolo, que tiene solo una, esto es así, pero nunca te lo van a decir, explícitamente, ¿por qué? Porque tienes contratado más, ¿vale? Ya está, pero el tiempo de espera, ojo, es para todos igual, te lo vas a tener que comer igual, ¿qué es lo que pasa? Aquí te están diciendo, básicamente, no, si tú pagas, te contestamos antes, en un servicio de atención al cliente, y es como, hola, 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 buenas tardes, soy Paqui, la tienda es de Vivo, y lo doy prioridad, buenas tardes, ah, que tiene 100, se ha sacado el platino del God of War nuevo, le paso, adelante, voy a hacerte caso, A ver, el tema de los niveles, yo lo veo sobre el gráfico que perfectamente ha compasado el director del programa, director, y, oye, ¿quién no se compra un juego o dos online durante el año? Ok, mucha gente, pero el gran fallo de todo esto, es que quieres dar como recompensa un servicio que tendría que ser básico, no, quieres dar como valor añadido de unas compras un servicio que es básico, cuando el valor añadido es algo extra que tendría que dar, pues, como dice el nombre, valor añadido, ves que existe unos beneficios extra, pero quieres dar como un beneficio extra un servicio que tendría que ser básico, es decir, te imagínate una marca de hardware que dice, bueno, atendemos primero que se ha dejado 130 euros por un teclado mecánico que al que ha comprado un ratón de 20 euros. Que se hace, Pedro, que se hace, pero no se dice, pero se hace, cuando te llama un cliente gordo, lo atiendes antes, pero literal, eso se hace, pero no se dice. Ya, no solamente no se dice, sino que además lo pones en negrita, ¿vale? O sea, que lo estás dejando claro, ¿vale? O sea, es que estás dejando claro que si pagas, te atiendo mejor. Que eso se hace, Pedro, que te llama a mitad mañana un pavo, un top de los que te ha vendido aquí en España, ¿sabes? Y que le, vamos, le atiendes, y a mí me pasa, en el trabajo me llama un cliente tocho y tiene preferencia, pero no lo digo, coño, tan feo, muy feo, que lo digas público, o que lo hagas, que el chat dice que hay muchos servicios, muchas empresas que lo hacen, pero no lo dicen, ok, pero está tan feo, ya no solo que lo hagas, sino que lo expreses públicamente y que lo quieras vender como un beneficio, cuando no es un beneficio, es un servicio básico. A mí una cosa que me raya, Pedro, y lo digo muy en serio, es que está en la generación de para vosotros jugadores. No, esa fue la anterior. No, no, pero en esto también estaba. Esta es, ¿Cuál es el eslogan de esta, tío? No, y a mí me levanta una pregunta extra. En esto también estaba, me refiero, y a lo que quiero llegar es que llevamos una temporada. Por The Players es PS4. ¿Sabes? Llevamos una temporada, que es que son un montón de decisiones que tú dices. Sí, tío. Parece que le dan apuesta. Sí, pero por ejemplo, ¿es un señor tirando ese tiro en el pie? A mí me llegan preguntas como, por ejemplo, por ejemplo, cuatro juegos completos de la PlayStation Store. ¿Te valen cuatro juegos baratos o me tengo que ir mínimo? Eso pone que valen cuatro de un euro, sí. Vale, bueno, todavía. Pero claro, si te ponen un valor mínimo de, bueno, mínimo en juegos de 60 euros, pues ya te tienes que cagar en todo y el alzamiento videojueguil nacional tienes que hacer aquí. Oye, yo no soy mucho de trofeos, pero 128 trofeos se tarda mucho en sacarlo. Oye, también es complicado. También te digo una cosa, hay una línea que me gusta y un saludo a Enrique Vicente, Seal of Approval. Ser el primer jugador de tu zona horaria en conseguir el platino en un título popular. Sí, sí. A ver, yo esto de PlayStation ya digo, yo lo hago con mi clientela, lo hago. El priorizar a alguien que tiene caño, me han salido dos avisos. Coño, si hay un cliente gordo pues lo vas a priorizar. O sea, entiendo que estos son y lo haga. Lo que no entiendo es que lo digas. O sea, la imagen que tienes, que la imagen que das, aunque lo hagas, es que la apoya. Tu ejemplo, tu ejemplo, Micael, dos personas a las que tú les atiendes, que una de ellas tenga contratado un paquete pequeñito, otra tenga contratado un paquete grande y le dices a la cara a la persona que tiene contratado el paquete pequeñito, no, no, tú eres purria, tú te quedas ahí relegada y ya te atenderé cuando atiendas el del paquete grande. No, oye, mira, escúchame, yo os voy a atender a los dos por igual, pero obviamente si me llama este va a ser primero, pero no te lo voy a decir. Es la hostia. Y además dice 128 trofeos con una rareza superior a lo normal. Esto es más difícil, ¿vale? O sea, hasta el nivel 3, hasta el nivel 3, a nivel de jugador, puedes sacarlo medianamente normal, ¿vale? Nivel 4 ya es más pro. Nivel 4... Sí. ¿Qué tipo de trofeo hay? O sea, normal es bronce, bronce, plata, oro y platino. pero es que tú puedes tener, por ejemplo, en bronce, uno que sea poco común. O sea, eso da igual, ¿vale? O puedes tener uno en bronce que sea poco común. Vale, vale. ¿Pero bronce es normal o está normal y luego bronce plata? Bronce por lo general muchos de los trofeos son normales o fáciles de adquirir, pero que también hay alguno que sea bronce que es lanza una granada y mata siete enemigos a la vez y tú dices, hostia, esto para conseguirlo solamente lo puedo hacer en este punto y tiene que coincidir con esto. Pues aquí está, no sé qué os parecerá. que te digo una cosa, y ya con esto termino, el resto del programa está bien porque han salido que se van a dar juegos, no sabemos cuántos puntos vamos a poder conseguir por cada acción, etcétera, ¿no? Para comprar juegos, para salir, por ejemplo, para poder comprar Aves, Sekiro, unos cuantos juegos que van a poner, vas a poder también adquirir tarjetas valoradas en euros, o sea, las que aparecen en este caso creo que es una tarjeta de mil yenes y otra de mil doscientos yenes, que ojo que es poquito, pero oye. Diez euros. Bien. Como la Microsoft Rewards. Claro, exacto, ahí está, o sea, eso está bien, el problema es que te encuentras algunas cosas que, o sea, fíjate qué fácil es no poner eso del Tier 4 y ahora mismo todo el mundo estaría hablando de, hostia, vale, por fin Sony se pone las pilas tarde, se las pone, con los Rewards, pues tienes a la comunidad asiática solamente hablando de, vaya guarrada acabada. Porque esto salta, salta en Japón y en Japón es donde dicen, o sea, en los mil japonés se le dicen, pero esto, ¿esta locura? Nani. 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 Nani, 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 Nani. Pues ahí está, aquí tenéis lo de PlayStation, otro, ahora llega el momento de explicaros el clip que os he metido aquí de tres páginas de cojones, este es el, esta es la gráfica, explícamelo, anda. Esta es la gráfica de Nintendo se hunde en bolsa, como veis aquí, la caída que ha tenido el valor de las acciones literalmente por diez, vale, vale una décima parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que resulta que simplemente Nintendo ha hecho un desdoblamiento de acciones, ha hecho un split, ya las acciones, pues cada una la dividieron diez, de esta forma el precio de la acción también se divide por diez y es una medida ya anunciada y que muchas empresas la hacen, ¿para qué? Para que el nuevo coste de las acciones, que ahora se ha quedado una acción de Nintendo en unos cuarenta euros, ahora sea más asequible y por lo tanto más apetecible para pequeños inversores, ¿vale? Por ahí van los... ¡Pues de puta madre, te aviso! Exacto, entonces, ahora ya, en lugar de tener que esperar a reunir cuatrocientos euros para comprar una acción de Nintendo, ahora unos módicos cuarenta cuando la gente nos diga ¿por qué haces tanto a Nintendo? Es que eres accionista y dices, sí, na' no, toma. ¡Payaso! Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Por cuarenta pavos una acción de Nintendo y Pedro no sabe de lo que estoy hablando, yo le metía pasta, ¿eh? Sí. Sí. Yo le metía. O sea, a ver, mira que Nintendo es generación buena, generación mala, generación bien, generación mala. no compres en generación buena. Tiene ahora esto, es decir, aquí, aquí el tema es que yo me he ido a buscar en Google Nintendo Stock y la gráfica hundida no me aparece, como le viene a Micael, de hecho... Ah, yo lo he sacado de tres de juegos. Vale, yo os comento, ahora mismo está el valor de la acción en seis mil cuarenta y tres yenes, a veintinueve de septiembre, ha tenido un máximo durante el último año de seis mil seiscientos sesenta y nueve y un mínimo de cuatro mil ochocientos. Vamos, está en un rango medio alto. En serio, Nintendo Stock en Google, podéis verlo vosotros mismos en rango de un día, cinco días, un mes, seis meses, año, cinco años. A ver. No, no está hundida. Puedes ganar por un pico o algo así, pero no. Ahora, repito, a ver, si no he entendido mal, no ha caído, Nintendo no ha caído en bolsa, es que ha dividido el precio de sus acciones por diez. El que tenga una acción, ahora tiene diez y en lugar de valer cuatrocientos, cada una vale cuarenta. El precio en bolsa no ha cambiado, simplemente ha hecho un split, un desolvamiento. ¿Vale? Sí. Ha cambiado el precio. Y siempre puede seguir comprando, o sea, que no hay problema. Que pueden entrar mayores inversores, también. Que pueden entrar mayores fondos, ahora que estamos en un momento que hay liquidez, es decir, que hay dinero porque mucha gente se está saliendo de bolsa, hay unas hostias, por ejemplo, yo estaba viendo, Nacho, toma nota, Unity, Unity la hostia que lleva hoy, te lo cuento. Escúchame, Pedro, como persona que trabaja dentro de la industria, es que Unity se está acabando su tumba de una manera y bueno, es programador también, es que... Bienvenidos a Bolsa HP, Unity lleva hoy una hostia del casi el 7%, en un mes una hostia del 28% perdido, está dándose unos... Pero escucha, que esto es general, que todo el mercado está igual, que fue un placer, en octubre se acaba esto, fue un placer conoceros, chavales, siempre los llevaré en mi memoria cuando está en el campo, pero vamos, que se vienen tiempos muy difíciles y que aunque Nintendo haga split, buscando que el dinero fresco que está huidizo y miedoso fuera del mercado pueda entrar en gaming, pues es una oportunidad. Bueno, pues aquí está, era Creepay, ya lo sabíais que era Creepay. Era Creepay, lo hace Micael. Vamos a sí, vamos a pasar a lo siguiente que tenemos para hoy, que es un récord, es un récord, este juego que estaréis viendo en pantalla ha conseguido un récord. Ubisoft, este trailer lo reconoceréis, es el último que tenemos, es el de 2019, vamos a pasar un poquito para que lo reconozcáis, aquí está, este es el último, ahí a lo mejor un poco más reconocible, el último trailer que tenemos de Billionwood and Evil 2, porque ha conseguido un récord, gente, ha superado con sus santos cojones al Duke Nukem Forever, tío. ¿En qué sentido? El sentido de que Duke Nukem Forever fue anunciado en el 97 y se lanzó en el 2011, 5156 días después, y Billionwood and Evil 2 fue anunciado en 2008 y lleva sin fecha 5234 días después. Qué guapo. Ya es el juego que más tiempo ha pasado desde que se anunció hasta que ha salido y no ha salido. ¿Sabes cuál es la gracia de esto? Hay compañeros de prensa que este juego lo han visto, o sea, y yo he hablado con ellos y decirme, si este juego no lo enseñaron en el E3 de hace cuatro años, pero lo fue y pintaba bien. El anuncio. Este es el anuncio E3 2008. Ahí lo tenéis. Este es el anuncio E3 2008. Esto es lo primero que vimos. The Pig. Vimos aquí a la tipa sentada en el carro. Esto es lo primero primero que vimos. Esto fue el primer anuncio que era cinemática. En aquella época esto era una cinemática. Ahora los juegos se ven mejor que esto, pero antes esto era una cinemática. ¿Vale? 2008. Esto es lo primero que tuvimos. Esto es 2008. ¿Ok? Luego tuvimos al año siguiente el primer Gameplaya. ¿Vale? Primer Gameplaya. Este es el primer Gameplaya. Esto que estáis viendo que combina cosas incluso de Assassin's Creed ahora veréis escalar. Este es el primer Gameplaya 2009. Lo que se ha puesto al principio era el último tráiler cinemática y tal de 2019. Pero acabáis de ver la presentación que era la cinemática del cerdo. El primer Gameplaya del año siguiente. Esto ya no hay por dónde cogerlo. Ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto. De hecho, la que da la protagonista original la han sustituido, ¿verdad? Porque en los últimos trailers sale una... ¿Sale otra chica? No, pero es la misma chica la propia protagonista. ¿Es la misma chica? Por eso, por eso, mira cómo me ha cambiado a la chica. A la Jade. Hostia, tío. Qué fuerte. Esto es 2009 y lo que se ha puesto al principio, lo que se ha puesto al principio era lo último que tenemos que es por eso lo he puesto que es el tráiler cinemático de 2019 con la... con... pues eso, con lo de los cerdo que nos flipó mucho. Aquí está. ¿Veis esto? A mí no me extrañaría que este juego estuviera cancelado ya internamente. Pero es que no está cancelado. Desde Ubisoft dicen no lo hemos cancelado. No está cancelado. Esto no está cancelado. Digo que está en desarrollo. Pero es que esa es la gracia. ¿Dónde está? O sea, más allá de... ¿Cuántos reinicios ha tenido? Porque Duke Nukem Forever tuvo tres o cuatro reinicios. Poca broma. Y yo seguí y yo seguí mucho Duke Nukem Forever porque venía de jugar el 3D, el tráiler del 97. Era un tráiler que ahora tú lo ves no te llama la atención pero en el 97, hace 25 años era un tráiler muy innovador por cómo se veían las cosas y tuvo unos reinicios, remakes bastante bruscos. Ahora la pregunta es ¿cuántos remakes o reinicios de desarrollo habrá tenido este juego? Conceptualmente. Que sepamos uno y fue esta última vez que ha entrado una guionista nueva y que se ha quedado de directora. Eso es que sepamos oficialmente que haya reconocido Ubisoft pero vamos que cuando se marchó hace dos años Michael Anzer a vivir al monte dentro de una casa allí en solo literalmente lo de vivir al monte literal se fue estaba programando y dijo me voy se fue al monte eso ya es mínimo un reinicio a lo mejor ha estado de esos dos años haciendo el moñas hasta que ha llegado esta chica y ahora es la que que de hecho dijo estamos trabajando en ello si vamos a cambiar cosas y si no va a ser tan grande como apuntábamos eso es lo que ha dicho la chica esta es eso es que no hay que comentar nada más es que yo te digo yo tengo amigos que o sea compañeros que llegaron a ver el juego no sé si fue en 2018 o 2019 me decían cuando salía Mike Lancet te acuerdas en una tele jugando sí sí pero sí ya te digo y sé por conocido que se ha estado desarrollando y que incluso han estado toqueteando en parte en Ubisoft Barcelona pero qué pena yo tengo entendido eso que parte de Beyond Good and Evil estaba hasta en Barcelona fincao del desarrollo pero pues esta record superado ya no podemos hacer el meme del Duke Nukem Forever Pedro a partir de ahora tienes ya Beyond Good and Evil cuántos años claro desde el lanzamiento de 2011 desde 2011 que nos reíamos cuando sacaba gente gente con reservas en tickets de 2002 y 2005 y a reservar el juego el Duke Nukem Forever estaba buscando Micael y le digo juraría que además este año habían salido ofertas de trabajo en mayo en mayo publicó Ubisoft una oferta de Ubisoft Barcelona ¿ves? buscando un Senior Gameplay Animator fue el 19 de mayo para Ubisoft Barcelona y el juego es Beyond Good and Evil 2 19 de mayo pobrecito ya digo es que yo sé que la gente de Ubisoft Barcelona estaba con él pues ojalá aunque saliera algo menos ambicioso a mí no me importaría sí hombre esperemos mejor que que no salga mejor que un Skulamod y ahora vamos a lo último lo último tengo que hoy antes de que nos marchemos y es claro como no voy a traer esto con lo que me gusta a mí más eso que estáis viendo es un trailer de Embarque Studios ¿vale? ¿quiénes son Embarque Studios? Embarque Studios es un estudio que se creó hace pocos años por gente que se fue de DICE de Battlefield gente que había trabajado en la saga Battlefield se marchó de DICE en 2018 se montó este estudio y si bien se supone que están trabajando en un título grande que se llama Art Riders que lo vimos este verano no lo vimos en los The Game Awards del año pasado que es una especie es un shooter en tercera persona cooperativo con mucha gente yendo por ahí ese lo retrasaron en 2023 y resulta que también están trabajando en esto que estáis viendo que hasta ahora se llamaba Project Discovery y que ahora se llama The Final shooter free to play competitivo con destrucción de tres pares de cojones lo veis y parece que estés viendo Battlefield que os atan por los ojos o que si por dos factores uno gráficamente se ve muy bien mecánicas y físicas se ve muy bien sobre todo en materia con esas nubes que se hacen automáticamente luego que tiene pinta como si fuera Apex Legends pero más avanzado y luego un factor muy bueno que a la hora de ponerle el rating de edad es muy bien ¿Habéis visto lo que ocurre cuando cae un rival? Se convierte en monedas No hay sangre a mí eso me llamó mucho la atención cuando vi el trailer esta mañana porque sabéis que en algunos juegos por ejemplo en Clash Royale las unidades se deshacen en el líquido y demás o en Fortnite les devuelven a la base y tal pues aquí se convierten en monedas lo cual es un poquito family friendly a la hora de ser un juego de disparos y que no haya sangre ¿Veis? A ver que no haya sangre no quita la violencia yo sé que hay gobiernos que piensa que poniéndole la sangre verde al zombie el juego ya no es violento pero aquí no hay un líquido aquí se convierten literalmente en monedas desaparecen lo cual está bien ahora si es capaz este juego de mantenerse con unos FPS y medianamente atractivo en configuraciones de PC de diferente tipología porque consolas ya sabemos que es realmente una SKU el juego de momento no tiene fecha para consolas solo está para PC y de hecho si queréis jugar hoy hoy alfa cerrada vais a la página de finals en Steam la pedís y si tenéis suerte habéis puto triunfado pero que sepáis alfa cerrada que además no se puede streamar ni mierdas pero si lo queréis probar yo es que lo veo tío y a mí es que lo que más me flipa es la destrucción mucha gente no solo la putilla gráfica es que la destrucción en un shooter lo cambia todo hoy Micael es lo que me gusta del Battlefield hoy he visto un tuit que me he acordado de ti porque ponía esto era un juego de hace dos generaciones y era un vídeo de Battlefield 3 de un chaval jugando un corte sin el hat era un vídeo que tú decías hostia es verdad este juego tiene más de una década y fíjate como se ve y como lucía Battlefield 3 yo sigo jugando y luce yo sigo jugando yo sigo jugando el Battlefield 3 y los servidores están así que bien se nota que bien se ve y la destrucción es la polla o sea es que da igual que te mate un campero es que como te mate un campero entras con el cohete y le tiras abajo el puto edificio y dices hijo de puta muévete cabrón vas con el RPG pum o le tiras la parte de arriba lo que sepa de Gran Bazar le tiras la parte de arriba que le rompe la fachada y le cae abajo a la gente es que la destrucción cambia tanto la forma de jugar de un shooter que la persona es un mundo a mí yo toqué Battlefield y me cambió para siempre y lo digo muchas veces este ejemplo me pasó toqué Battlefield y me cambió para siempre salió la demo del Titanfall 2 me puse a jugar al Titanfall no se fue en el 1 o el 2 y me puse a jugar y pensé esto es demasiado frenético en la destrucción esto no me gusta yo quiero ahí avanzar poco a poco a ver si hay un tanque y viene un helicóptero ah mira ahí viene pum misilazo detrás me cambió para siempre cuando veo la destrucción de este juego me flipa que pena que se cargará la misma que lo llevó al Zeny también fue la que se lo cargó bueno al Zeny lo llevó DICE ella la cagó cuando dijo quiero que tengáis el mismo éxito que Call of Duty y ahí es cuando la cagó cuando Hardline cuando todos los cambios a Battlefield 3 cuando los cambios de Battlefield 4 cuando dijo no, ya es que quiero aquí vender como me puse a Call of Duty no, no puedes no somos tantos somos muchos jugadores de Battlefield pero no somos tantos como voy a decir jugadores de Call of Duty no voy a decir esa referencia a un animal que come queso es coña no somos tantos EA déjanos haz un juego bueno para nosotros que somos 15 millones máximo 20 no somos los 30 de Call of Duty y habrá gente que está en ambos sitios no pasa nada EA pero no aprietes porque cuando aprietas te sale la mierda de este año con el Battlefield me cago en tu no vamos no vamos no vamos gente no vamos porque es Juan si no me quiero ir enfadado claro y yo tengo que sacarla de paseo y tiene que sacar la perra tiene que sacar la perra de paseo así que nosotros nos marchamos nosotros nos marchamos para ver si se ha escrito alguien más tengo aquí a Albert Alfa ya lo hemos dicho y a Lentillo por la independencia de Full HD se va a quedar de membre Full HD hijos de puta vais a ser capaces pero bueno hasta aquí Full HP por hoy la pregunta del día es obviamente hacemos cosas de coña pero yo estoy muy interesado en que os parece eso de que os cuelen la atención la atención al cliente de Sony si tenéis muchos platinos si sois de los cazalogros si sois de el cazalogros se averroncha contra el nuevo juego para conseguir su platino pues ahí lo tenéis si sois cazalogros prioridad en el servicio de la atención al cliente de PlayStation ¿qué os parece? esa va a ser la pregunta del día hasta aquí Full HP por hoy me han acompañado Arrobita Don Pedro S y compañía ay es que Mónica la limba la voy a llevar mira va a hacer despedirse y todo adiós 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 ay 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 que coja más Mónica Arrobita Nachomol nos vemos miércoles o jueves no sé oye cuando me digas o sea que si te digo que puedo puedo ahí está y suscribirse manual hacemos favor eso la digital antes de hecho ha comentado no sé quién ha sido y dice oye ya va a llegar la revista digital esa es la actitud suscribíos digital ahí está y Arrobita Arrobita Nachomol que ya jueguen nos vamos nos vamos nos vamos yo soy yo soy que paséis un excelente fin de semana nosotros nos vemos lunes 17.00 aquí Chris.tv barra y es por maníaco chao 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 cojimán chao 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 chao